Muy buenos días a todos y muchas gracias por su asistencia. Vamos a empezar este webinar sobre descarbonización del transporte pesado de mercancías por carretera. Lo primero que quiero hacer es agradecer a todos los asistentes por su interés en iniciar este webinar y por supuesto también agradecer al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana su amabilidad por haber querido organizar conjuntamente este webinar con Transport and Environment y asimismo agradecer a la Fundación Ecología y Desarrollo de CODES su amabilidad para ayudarnos a organizar y que este webinar pueda tener lugar. Por supuesto también quería agradecer a todos los ponentes que hoy participan en este webinar por su amabilidad en aceptar nuestra invitación y como luego presentaré al periodista Miguel Elizondo que va a moderar todo el webinar y la mesa redonda que tendrá lugar después. Como decía el objeto de este webinar es hablar sobre la descarbonización del transporte de mercancías por carretera. En ese sentido se va a presentar en primer lugar un informe que se llama Posibles opciones y vías tecnológicas para conseguir un transporte de mercancías por carretera sin emisiones de carbono en España realizado por la consultora Cambridge Econometrics. Este es un informe que ha sido apoyado por la Fundación Europea del Clima y que en el cual han participado una serie de entidades, ha generado un proceso colaborativo en el cual una serie de entidades ha contribuido a la elaboración de este informe en una serie de reuniones llevadas a cabo a lo largo de 2021 con un intercambio constructivo y transparente de opiniones con Cambridge Econometrics y con Transport and Environment sobre las cuestiones técnicas, económicas y medioambientales relacionadas con el desarrollo de tecnologías de baja emisión para furgonetas y vehículos pesados. Estas entidades han sido, por orden alfabético, AEDIBE, Albufera Energy Storage, ASTIC, el Centro Nacional de Hidrógeno, la Fundación Ecología y Desarrollo, el Grupo SESE, Iberdrola, Siemens, Transport and Environment también ha participado en este sentido, la Edición General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, IKEA España, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía, IDAE, del Ministerio para la Transición Ecológica y IRISAR y Mobility. A todos ellos, muchísimas gracias por haber participado en este grupo de expertos y en particular a los ponentes que están en la Mesa Redonda, que son miembros de algunas de estas organizaciones y que han tenido, como decía antes, la mayoría de querer discutir más en profundidad en la Mesa Redonda que tendrá lugar posteriormente. Creemos que desde Transport and Environment, que este informe es muy importante porque se hace un análisis en profundidad de, no solamente de cuántas emisiones de dióxido de carbono, de efecto invernadero y también de contaminantes atmosféricos se puede lograr transitando hacia una descarbonización de transporte de mercancías por carretera, sino que también se hacen unos análisis económicos, se hace un análisis del coste total de propiedad de las diferentes tecnologías en diferentes escenarios que ahora se explicarán y creemos que las conclusiones son realmente muy importantes para poder avanzar, para tener, no solamente una idea clara de cuáles son los escenarios que se han analizado de los resultados que hay, sino de qué cosas hay que hacer para acelerar la necesaria descarbonización del transporte de mercancías por carretera. No hay que olvidar, y con esto a cabo, que el transporte es el sector que más contribuye a las emisiones de gas y efecto invernadero en España y en Europa, con datos del 2019, antes de la pandemia, los datos oficiales son que el sector de transporte fue responsable de un 29,1% del total de emisiones de gas y efecto invernadero, o sea, casi una tercera parte, y dentro del sector de transporte, el transporte de mercancías por carretera fue responsable por sí solo de casi un 10% del total nacional. Así que, por lo tanto, creemos que resulta pertinente llevar a cabo nuevas políticas y medidas que incidan en la reducción del significativo impacto climático que tiene este subsector. Sin más, pues le voy a dar paso a Miguel Elizondo. Miguel Elizondo es un periodista especializado en el sector de la movilidad. Desde 2005 ha cubierto las informaciones de industria aeronáutica, ferroviaria, automoción y el transporte público. Desde 2020 está al frente del Observatorio de la Movilidad de Inverti al Español, desde el que se analiza de forma transversal la actualidad de las industrias involucradas en las principales transformaciones que hoy vive el transporte urbano e interurbano. Muchísimas gracias, Miguel, por tu habilidad en moderar este webinar y te doy paso. Muchísimas gracias. Carlos, muchas gracias a ti y muchas gracias a todos los participantes, tanto a los que nos acompañan en las mesas como al público, que es muy guantioso, por un tema que lo hemos venido hablando en la preparación de esta jornada. Es clave, involucra a muchos actores, tiene un impacto en el día a día de los ciudadanos, un impacto en el día a día de las empresas. Y bueno, nosotros desde el Observatorio de la Movilidad siempre hemos prestado especial atención, pero creemos que estos puntos de encuentro y estos puntos de reflexión son claves, precisamente para eso, para entender en qué lugar estamos, cuáles son los objetivos que nos hemos marcado, unos objetivos muy ambiciosos, sobre todo en tiempo, y cuáles son las palancas que nos van a llevar a conseguir estos objetivos. Bueno, básicamente la jornada se va a dividir como en tres bloques. Unos dos primeros bloques en los que se va a presentar básicamente la situación en la que vivimos y el informe, y un último bloque, una mesa redonda, en la que pasaremos a un diálogo y en el que veremos diferentes participantes y diferentes opiniones de puntos de vista que, como decía, están muy involucrados, porque lo interesante justo en esta cuestión es los actores tan diversos que están involucrados en todos los objetivos que hay que conseguir. Así que, bueno, por explicar un poco la dinámica, arrancaremos ahora con María José Rayo, secretaria general de Transportes y Movilidad del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Luego, lo que es la explicación del informe vendrá a cargo de John Stenning, director de Cambridge Econometrics, que básicamente va a presentar las conclusiones del informe que comentamos hoy, y más adelante llevaremos una mesa redonda en la que participarán Ramón Valvidia, director general de la Asociación del Transporte Internacional por Carretera, Isabel Gómez, analista senior en perspectiva energética y dirección de innovación, sostenibilidad y calidad de Iberdrola, Yari Stamm, business developer de Siemens Mobility, Mario Rodríguez, director asociado para la Transición Justa y las Alianzas Globales de la Fundación Ecológica y Desarrollo ECODES, y Fedor Hunter-Pollers, perdón, Freight Manager de Transpona en Bergman. So, desde aquí, básicamente, animaros a los que estáis en la audiencia a dejar vuestros comentarios, y sobre todo comentaros que, para la cuestión de los idiomas, en la parte inferior de la derecha de lo que es la pantalla, veréis una pestaña que se llama Interpretación, ahí podéis elegir entre inglés y castellano, si os sentís más cómodo, porque algunas de las ponencias o de las participaciones serán en inglés. Así que, con este contexto, básicamente a mí lo único que me queda es dar paso a María José Rayo, que seguro que nos puede compartir con nosotros ese punto inicial, esa situación en la que estamos, y sobre todo cuáles son esos objetivos a corto plazo que tenemos en nuestro país. María José. Pues, muchas gracias, Miguel. Buenos días a ti, a Carlos, a todos los ponentes y a todos los asistentes a esta jornada. La verdad es que para mí es una satisfacción el poder saludarles o saludaros como representante del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y de verdad que agradezco la invitación a participar en esta apertura de la jornada sobre descarbonización del transporte de mercancías por carretera en España. Que incluye la presentación de este informe, los resultados de este informe elaborado por Cambridge Econometrics, que desde luego va a dar un valor añadido importante en cuanto a la importancia de cuantificar. Es importante cuantificar, tener datos y que luego nos sirvan de análisis y contraanálisis. Al final, nada es absoluto en general y todo aporta un gran valor. Desde luego, tampoco quiero desaprovechar esta ocasión y sí que me gustaría destacar y dar la enhorabuena tanto a European Climate Foundation y a Transport and Environment por toda la actividad que están haciendo y por la actividad y proactividad en organizar jornadas de difusión y de participación que desde luego son muy interesantes. Estamos en este momento en España en plena implantación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que es un proyecto país y es un proyecto que, como su nombre indica, tiene que ser realmente transformador. Y dentro de esta transformación, la descarbonización de todos los sectores productivos es uno de los grandes retos. Y desde luego, la descarbonización del transporte entre ellos. En el Ministerio de Transportes tenemos el máximo compromiso en este objetivo, como no puede ser de otra manera, y somos muy conscientes de que hay que abordarlo a través del diálogo, la escucha activa, el aprendizaje de todos los agentes implicados y el diseño de líneas de avance a nivel nacional y participar muy activamente en toda la generación de las políticas europeas. Y un poco me gustaría aprovechar estos minutos para dejar como ocho mensajes en relación con la situación del transporte de mercancías por carretera. En primer lugar, algo muy simple, pero que nunca debemos olvidar. El transporte de mercancías por carretera es absolutamente fundamental para la economía española y para los ciudadanos. Tiene un papel dentro de todo lo que es la cadena de suministro y dentro de todo lo que es el abastecimiento de supermercados, de toda la actividad productiva realmente. Muchas veces no somos conscientes de lo que implica el que vayamos al supermercado y estén llenas las estanterías o que vayamos a la farmacia y no haya ningún problema en conseguir medicamentos. Todo eso se hace gracias al transporte de mercancías por carretera. El transporte de mercancías por carretera representa un tercio, el 32%, de todo el valor añadido que genera el sector logístico en España. Está compuesto por más de 100.000 empresas y que genera casi 350.000 empleos. Y dentro de todo lo que es el transporte nacional, el 95% se produce por la carretera. Y en el transporte internacional, en que predomina el barco, obviamente, por las largas distancias y ya de carácter intercontinental, el transporte por carretera representa también un 20%. Y luego un dato que creo que es importante también destacar es que el sector es importante no solo para la economía española, sino que es importante en lo que es el sector del transporte por carretera en Europa. Y en el año 2019, que fue el último normal, digamos, en cuanto a datos de tráfico y situación económica, la flota española fue la tercera, después de Alemania y Polonia, en el total de toneladas kilómetros transportadas en el conjunto de transporte nacional e internacional en Europa. Es realmente muy importante. Y esto solo para ilustrar ese primer mensaje. No nos olvidemos, es un sector fundamental. El segundo mensaje, que ya lo ha dicho Carlos, es un sector fundamental, pero responsable de en torno al 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero totales. Entonces, eso en el total del transporte, también lo decía antes Carlos, pues fue el 29% en el año 2000, a ver, 27% en el 2000, bueno, en 27 y 29, entre el 19 y el 20, el 20 es un año tan raro que casi no es ni representativo de lo que fue pasando. Pero, ¿ese 10% es mucho o es poco? Bueno, pues es la mitad de lo que representa el transporte ligero, el transporte de vehículos turismo y, por poner algún dato en relación, el transporte aéreo, que muchas veces está demonizado, en el transporte interior de España está en el entorno del 1% e incluyendo el transporte internacional en el 6%. Quiero decir que hay otros sectores que emiten más o otros subsectores, en el caso del transporte en vehículos ligeros, pero aún así hay que hacer un esfuerzo muy importante en descarbonizarla. Tercer mensaje, bueno, ¿pero esto es fácil o es difícil? Y que, bueno, tenemos varios instrumentos, un poco de prospectiva, de objetivos para los próximos años, ¿y qué previsiones hacen respecto a cómo se pueda descarbonizar el transporte pesado por carretera? Entonces, el primer documento de referencia es el PENIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y el PENIEC prevé que en el año 2030 pueda haber unos 5 millones de vehículos de cero emisiones, pero entre ellos se incluyen solo camiones ligeros, no se incluyen camiones pesados como un objetivo, entendiendo la dificultad tecnológica de poder alcanzar una cifra o comprometer una cifra para ese año 2030. Tenemos también en España la estrategia de descarbonización a largo plazo, ya con vistas al 2050, que en ese caso todavía plantea que el transporte vaya a ser emisor de una parte pequeña de las emisiones, en total 2 millones de toneladas en el año 2050, frente a las 87 millones de toneladas del año 2020, y sí que plantea que todavía haya una parte de esas emisiones que sean emitidas por el transporte por carretera. Es decir, va a ser muy difícil alcanzar la descarbonización total en esa fecha, o por lo menos lo es a fecha de elaboración de esta estrategia. Tenemos otro documento que es la hoja de ruta del hidrógeno. ¿Y qué plantea la hoja de ruta del hidrógeno? Pues un objetivo no muy ambicioso, también dado el estado de la técnica, que existan entre 5.000 y 7.500 vehículos ligeros y pesados, conjuntamente, de combustible de hidrógeno para el año 2030. Bueno, es otro dato que nos sirve también de referencia. Y en el ámbito europeo, la estrategia de movilidad que presentó la Comisión Europea, la movilidad inteligente y sostenible en la Unión Europea, estima también que hasta 2050 va a ser muy difícil y que haya una presencia significativa de vehículos pesados de mercancías eléctricos o con pila de hidrógeno en los escenarios más ambiciosos. Quiero decir que hay que invertir mucho en innovación, pero este no es un proceso que se vaya a hacer de un día para otro. La tecnología es la que es y hay que tener escenarios realistas. El cuarto mensaje un poco a trasladar, es decir, es qué sector tenemos en España, cómo es nuestro sector del transporte de mercancías, por carretera. El sector es interlocutor de nuestro ministerio, es nuestro interlocutor natural, es como de nuestra casa. A través del Departamento de Mercancías, del Comité Nacional de Transporte por Carretera, tenemos una interlocución constante con el sector, conocemos sus problemas, conocemos sus inquietudes y estamos trabajando conjuntamente para buscar soluciones. Y el ministerio, desde luego, quiere ser y quiere tener un papel de acompañamiento con el sector en su evolución y en su transformación que el sector sabe que tiene que hacer y ya está en ello. Es un sector muy atomizado y los sectores muy atomizados se caracterizan por ser muy competitivos en precio, que tiene parte buena para la actividad económica, pero a veces crea tensiones en el propio sector, obviamente, pero tiene también en general dificultades para la inversión y también hay tendencia a que haya un bajo capital tecnológico. Y eso es un problema, impacta, porque no es tan fácil realizar las inversiones para cambio de vehículo, por ejemplo, sino que no solo eso, sino que además también está retrasando el proceso de digitalización del sector que es necesario acelerar y que también ese es otro de los objetivos del ministerio. Dentro de esto tenemos un sector muy importante, tenemos un sector esencial, tenemos un sector de muchas empresas muy atomizado, pero además es que la edad media del parque de vehículos pesado en España está casi tres años por encima de la media europea. En España la edad media del parque está en 15,1 años, mientras que en Europa la media está en 12,4 años. Eso implica que tenemos un parque antiguo. Solo modernizando la flota ya se puede reducir a corto plazo las emisiones de manera muy significativa. Y desde luego el informe que hoy se presenta, la verdad es que da buenas noticias, porque dice que en los próximos años los camiones de cero emisiones van a ser incluso más baratos que los camiones a motor de combustión. Ojalá sea eso una realidad cuanto antes, pero también tenemos que pensar en la transición, qué va a pasar en todo este interín. Bueno, siguiente mensaje, ¿cómo está la tecnología actual? La verdad es que hay distintos documentos también, diciendo cuáles van a ser las energías del futuro para el transporte pesado de carreteras y yo creo que ya a fecha de hoy lo dice el Joint Research Center de la Comisión Europea, pero más o menos todo lo tenemos claro. Las posibilidades principales están en los eléctricos de baterías, los pesados de pila de hidrógeno y la posibilidad de los vehículos pesados con carga a través de catenaria y pantógrafo, por parte de lo como si fuera un tren, básicamente. Bueno, el informe que hoy se presenta también va a dar mucha luz sobre el potencial tecnoeconómico de estas diferentes tecnologías de propulsión y también las necesidades de infraestructura que llevan asociadas cada una de ellas para hacer el análisis económico en su conjunto. Desde luego, cosas que parecían que eran imposibles hace cinco años estamos viendo que se están convirtiendo en realidad, la innovación va muy rápido y ya vemos avances prometedores en la oferta comercial de vehículos en distintas marcas que de momento donde están entrando más es en nichos un poco más pequeños, sea la gestión de residuos o la limpieza de calles en lo que es el ámbito urbano y desde luego también para camiones de carga pequeña pues hasta nueve toneladas y para distribución urbana de mercancías. Y sin duda el primer paso de la electrificación va a ser en los vehículos vinculados a esta distribución urbana de mercancías pues que tanto está creciendo además con el auge del comercio electrónico. En los próximos años va a crecer de manera tremenda la oferta comercial, además va a ir acompañado, porque es una realidad, va a ir acompañado de una extensión y una disponibilidad de infraestructuras y puntos de recarga tanto para eléctricos como de hidrogeneras, con lo cual las perspectivas son buenas. En todo caso hay que hacer una labor de monitorización de cómo va evolucionando este tema, ver qué tecnología puede aportar mayores ventajas, ver ese análisis económico como queda y vamos a estar realmente muy atentos a la evolución. Bueno, yo creo que desde luego no solo la flota más ligera, sino también los camiones pesados en los próximos años van a tener alternativas competitivas en este ámbito, en las tecnologías de cero emisiones. Y ya antes de acabar decir, vale, bueno, pues ya está, un sector muy importante, un sector fundamental para la actividad española, muchas empresas muy atomizado, con una tecnología que avanza rápido, pero que todavía no está madura, como en otros sectores productivos que ya pueden descarbonizarse de una manera más rápida, pero ¿y qué palancas tenemos? ¿Qué palancas tenemos ya a corto plazo? ¿Qué podemos hacer? Y sí que tenemos algunas palancas y en todas estamos trabajando. La primera es el trasvase modal. Desde luego, en España, el transporte de mercancías en ferrocarril no es un éxito en absoluto y una parte del transporte por carretera puede ir al transporte ferroviario. Pero aunque consiguiéramos duplicar la cuota, el porcentaje del transporte ferroviario de mercancías, el transporte por carretera seguiría teniendo el 90%. Es que va a continuar siendo fundamental. Sí que yo en alguna ocasión ya voy animando a las empresas de transporte por carretera a que vean el potencial de las autopistas ferroviarias, esa posibilidad de subir los semirremorques o incluso en algún caso el camión entero a un tren para viajes largos, principalmente de distancias muy importantes en el ámbito europeo. Pero bueno, eso es una posibilidad. El Ministerio está muy comprometido en ello, pero no nos olvidemos, el transporte por carretera va a continuar siendo muy importante. El segundo aspecto es el reducir el consumo por tonelada transportada y ahí tenemos varias líneas y también estamos trabajando en ellas. La primera es avanzar en la renovación del parque. Ya hemos hablado de la edad media, por encima de 15 años, si conseguimos, como cada vez los camiones son más eficientes con los distintos euros, el euro 6 y el euro 7, bueno, pues conseguiremos reducir de manera significativa las emisiones. Entonces, acelerar el parque de la renovación del parque, trabajar en masas y dimensiones, en los acuerdos que tenemos con el sector del transporte, se prevé esta posibilidad y es una manera de reducir las emisiones por tonelada transportada y desde luego la digitalización. La digitalización tiene que ser una herramienta para una reducción de emisiones. Por una parte optimiza consumos pero y sobre todo tiene que reducir retornos en vacío, que esa es una fuente de emisión que no aporta valor añadido. Tenemos también como palanca la regulación, que duda cabe y es muy importante. En ciudad, la implantación de zonas de bajas emisiones antes de final de año, en las ciudades de más de 50.000 habitantes de este año 2022 va a suponer un antes y un después. Y a nivel europeo, el Fit for 55 desde luego incluye aspectos muy variados y que también van a ser muy relevantes, que afectan a la fiscalidad, al comercio de emisiones, a los puntos de recarga, a las emisiones máximas de CO2 de vehículos ligeros que también incluyen furgonetas, es decir, un conjunto de actuaciones de carácter transversal, muchas de ellas en el transporte, que van a tener un papel muy relevante con un impacto económico correspondiente. Desde luego, otra palanca es acelerar la innovación y la inversión en innovación y todas las marcas lo están haciendo. Yo creo que todo el sector productivo de la automoción, tanto de vehículos ligeros como pesados, ha hecho en los últimos cuatro o cinco años una evolución muy importante y yo creo que ya todas las marcas están invirtiendo en esas tecnologías de emisiones, sea a través del eléctrico puro o de la pila de hidrógeno. Y por último, los incentivos económicos. Al final, todo esto es caro, es que no se nos tiene que escapar, todo esto requiere inversión y esas inversiones hoy por hoy pues tienen un coste mayor que la tecnología equivalente post tradicional del diésel y ahí es donde el plan de recuperación y ese es muy último mensaje supone una oportunidad histórica para en ese proceso de transformación y en esa aceleración de las inversiones necesarias para la para la transformación digital y sostenible del transporte. Y en el caso de cambios de flota de vehículos pesados que incluyen autobuses y camiones se van a destinar 400 millones a incentivos. El ministerio ya ha hecho una primera transferencia a las comunidades autónomas que van a ser quienes gestionen las convocatorias de subvenciones. Muchas comunidades autónomas ya han publicado esas convocatorias y se va a financiar en primer lugar achatarramiento en esa voluntad de reducir la edad media del parque hasta 25.000 euros por vehículo a achatarrar con la aspiración de sacar del mercado 20.000 camiones y 3.000 autobuses y que tendrá un impacto significativo en la reducción de las toneladas de CO2. También desde luego se van a dar las ayudas mayores que nos han permitido la compatibilidad de normativa de ayudas de Estado a nivel europeo para la adquisición de vehículos de tecnologías limpias pues vehículos eléctricos de hidrógeno híbridos o híbridos enchujable o de gas con unas determinadas condiciones va a haber ayudas al retrofit para cambiar el tipo de propulsión de los camiones los autobuses que ya estén comprados y también hasta 70.000 euros de subvención para la implantación de puntos de recarga ultrarápidos y por último también unas ayudas para la adquisición de semirremolques compatibles con las autopistas ferroviarias a las que antes me refería va a haber ayudas a la digitalización de las pymes va a haber ayudas a la capacitación digital 130 millones 110 o 140 en total y dentro de las ayudas que ha convoca el ministerio también va a haber ayudas para la implantación de hidrogeneras de acceso público dentro de la red de carreteras y básicamente esto es un poco todo el escenario que quería compartir con ustedes o con vosotros de verdad que yo creo que todos somos conscientes de que la digitalización del transporte y concretamente del transporte de mercancías por carretera es todo un reto que es un proceso que ha comenzado de manera intensa ya en las furgonetas y en camiones ligeros que la oferta comercial va evolucionando rápido quizá más bueno o afortunadamente más rápido de lo que podía parecer hace cuatro años y que desde el ministerio estamos muy muy implicados en hacer una labor de acompañamiento y de ayuda al sector en todo este proceso de transformación y de como he dicho anteriormente informes como el que hoy se presenta aporta un gran valor añadido al disponer datos y análisis y desde luego lo analizaremos o de hecho ya lo hemos analizado con detalle no me extiendo más solo de felicitar por la organización desde luego estoy segura de que todas las aportaciones van a ser de gran interés y animar a Miguel a que la moderación de toda la jornada sea un éxito así que muchas gracias a todos muchísimas gracias María José la verdad es que cuánta información y cuántos frentes abiertos tienen en el ministerio en paralelo desde aquí también les compartimos nuestros ánimos porque al final yo creo que el informe lo explica bien y al final el contexto en el que vivimos es clave que para una transformación de este calado la colaboración público-privada es básica y de nada sirve que avance mucho a un lado si la regulación lo que es la parte del tablero de juego no se va adaptando a estas nuevas realidades y viceversa de nada sirve que el tablero de juego se adapte si luego las fichas no se van adaptando con lo cual muchas gracias seguiremos muy atentamente estos avances y sobre todo en este entorno los fondos europeos en el que cada semana vemos nuevas convocatorias muy relacionadas con esta temática así que le invito a que próximamente pues volvamos a ver un poco la evolución de una cuestión tan clave para la economía del país Muchas gracias Miguel y buenos días a todos Pues pasamos ahora a si la visión de la señora Rayo nos ha servido para tener ese contexto y ese punto en el que estamos creo que después de esta introducción es el momento tenemos ya todas las herramientas para poder entrar en materia con el propio informe y entender pues bueno todas estas métricas todas estas cuestiones que están en él descritas que yo creo que va a ser una herramienta también muy interesante para valorar en qué punto estamos cuáles son los objetivos y qué acciones hay que tomar así que me gustaría invitar a John Stenning como les dije Associate Director de Cambridge Econometrics que va a ser el encargado en presentarnos estas primeras conclusiones so John thank you for joining us thank you very much Miguel if you want you can share with us or the conclusion of the paper and your point of view in these different industries and different kind of objectives that we have for this transformation yes absolutely I will thank you very much so hopefully you can see the slides that I'm sharing great so I'm going to talk today about this study that we carried out that was led by Transport and Environment and European Climate Foundation and I'm going to talk about first of all a brief introduction to the study so what the aims were and what we did essentially through the study and then focus on the findings so we looked at different sales mixes in the road freight sector and what impact that has on fleet emissions we looked at the total cost of ownership and then I'll draw some conclusions for policy and I think get to a lot of what Maria was talking about which is where do we go from here or what next so the overall objective of the study was really to explore what different technological options there are that are available in the road freight sector but with a particular focus on heavy duty trucks we know I think Fred said we know that in passenger cars electric vehicles are going to dominate it looks like vans are going in the same direction but at the heavy duty level there's still a lot of open questions I think about which technologies exist how do they scale what are the relative costs of the different technologies so that's something we set to look at here so looking at these potential options what's the total cost of ownership of each solution and how does that evolve over time and indeed what are the environmental impacts of the solutions particularly focusing on CO2 emissions and just what do the fleet dynamics again Maria talked about a relatively old vehicle stock in Spain what does that mean for the evolution of these emissions over time so if I talk first about the methodology there was a four-step methodology that we used through this work we started with scenario modelling so this was setting out with our group of expert stakeholders to understand what are the technologies and how quickly might they be deployed into the Spanish heavy duty truck fleet and indeed also what does it mean for the overall fleet when we identified those scenarios we then carried out infrastructure analysis so this was identifying precisely what supporting infrastructure was required and what we focused really here on the sort of direct supporting infrastructure by which I mean recharging stations of different powers and therefore speeds for battery electric vehicles for example hydrogen refueling stations for fuel cells and the electric road system so where they might go and how much they might cost at different levels of roll outs to install those cotenary lines on the main highways we used that information to do this vehicle stock modeling so particularly the sales deployments that I'll talk about shortly to understand what the impact was on the overall fleet but also on energy consumption and on different types of emissions and finally we used that to carry out what we call TCO analysis total cost of ownership analysis this is looking at for a central use case but also for variety of what we call sensitivities but which are essentially different use cases how the cost of the different technologies compare and in particular how those costs evolve over time the cost of the technologies will change over time with deployments but also the cost of the fuels change over time so what that means for essentially the competitiveness of the different technologies in Spain over the horizon which was to 2050 I'll go now on to the vehicle stock modelling that we carried out so we looked at essentially four scenarios here compared to a reference point a baseline in that baseline we assumed that there were no changes to the characteristics of new vehicles entering the fleet compared to today so in every year from today to 2050 the characteristics of the vehicles are the same that means the fuels that they use are the same it also means the vehicle efficiencies are the same and that was our baseline against which we compared everything we then had a current policies initiatives a CPI scenario in this scenario we met just the European targets currently in European targets CO2 targets for 2025 and 2030 and we do that through two ways we do that through deploying new powertrains so that means an increased role for battery electric vehicles and fuel cells in new sales but also improving the efficiency of the vehicle so not just changing powertrains but also bringing new technologies for example lightweighting of materials improving aerodynamics vehicles we deployed these in new vehicles in order to hit these CO2 targets 2025 and 2030 but then we assume that once that 2030 target is hit there is no further evolution of the of vehicles so a vehicle sold in 2035 is the same as a vehicle sold in 2030 in terms of efficiency and in terms of the shares of the different power trains we then had three what we call tech scenarios these had similar deployments of low carbon technologies the difference really in each case was the technology that came to dominate in each case so if I start with vans you'll see most of the presentation focused on trucks because this is where we had the most differential but we also modeled the van fleet in Spain and in these tech scenarios we phased out all new combustion engine vehicles by 2035 so after 2035 it wasn't possible to buy a new combustion engine van in these scenarios and for heavy duty trucks we had a 2040 date so up until 2040 there are still some number of combustion engine vehicles being sold but beyond that date it's all the low carbon technologies and as you can hopefully tell by the naming conventions we've used here we just had a different dominant technology in each case so in the tech BEV scenario we had sales come to be dominated by battery electric vehicles in the ERS scenario it's electric road systems so the pantographs on the trucks and in the FCV it's fuel cells and therefore hydrogen being used and you can see this quite neatly in the sales mixes so it might be a little bit small for you but hopefully what you can see here is that in the CPI scenario in 2025 we have more low carbon vehicles being sold mostly battery electrics than in 2020 and 2030 there's an increase again but it levels out after that whereas in the three tech scenarios if we take a tech BEV as sort of the one to look at you can see so in 2025 16% of new sales are battery electric vehicles by 2030 it's 35% by 2035 it's 80% and then from 2040 onwards it's 100% of all vehicles being sold are this low carbon technology in this case battery electric vehicles and those shares look similar across the across the scenario so in the in the fuel cell scenario tech FCV in the bottom right you can see the shares of FCV vehicles are exactly the same as in the tech BEV case the only one that looks slightly different is the ERS scenario tech BEV ERS in the bottom left and this is because we took the view that because ERS is having the overhead catenary lines are having to be deployed they're only going to be deployed on the busiest highways so there will be use cases that can't be met by ERS enabled vehicles across Spain across this time period so we assume that there is a reasonable chunk of vehicle sales that remain as battery electric vehicles to meet those needs the needs of those trucks that need to go off the existing ERS grid so that peaks at 20% of sales in 2035 or as you can see from 2040 it's only 10% of sales so the first question was what impact does this have on the vehicle stock and you can see here that in those those tech scenarios by 2050 81% of the fleet is are these zero carbon technologies whether that's a BEV an ERS enabled vehicle or a fuel cell vehicle so I mean I think that's in itself is quite a quite a powerful finding so without sort of further policy measures by 2050 a 2040 phase out of the sale of combustion engine vehicles means we don't have a zero emission truck fleet by 2050 and as you can see here almost 20% of the fleet remains ICE just due to as Maria mentioned the sort of the long average lifetimes of trucks on Spanish roads so it's important to note here that we assume that average vehicle lifetimes remain the same but of course if the the economics tipped sharply in favour of a new technology for example battery electric vehicles it it probably like it probably isn't likely that actually we continue to see combustion engine vehicles used side by side with them so I think this is really that the message here is really about getting the policy environment right to make sure that we're not left with this proportion of ICEs in 2050 if we have you know very strong very price competitive alternative technologies that are available and when we look at the 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 emissions the the tailpipe CO2 emissions so this is going from what we call tank to wheel so we don't look here at embedded emissions in the power generation this is just looking at what comes out of the tailpipe of the vehicles and this looks across the the vehicle fleet as a whole you can see so actually we have vans are the red section but then we have also three different weight categories of HGVs and the heaviest of those HGVs dominate CO2 emissions as you can see here and what happens is over the over the first sort of 10 years up to 2030 even in the tech scenario the reduction in uh in tailpipe CO2 emissions um it's relatively slow and this is basically due to stock dynamics right so uh we're selling relatively small proportions of zero carbon uh technologies in the period of in 2030 um and they're a much more even smaller part of the fleet because many of existing many vehicles that are on the road today will still be on the on the road in 2030 but over time as more and more of those older vehicles are retired and as uh the proportion of new vehicles sold uh a higher and higher proportion is uh those zero carbon technologies uh we obviously see a much more uh vapid then fall in emissions from the fleet um and you can see by 2050 um emissions are much much smaller than uh than the current level you know well below well roughly 10 percent of emissions so a very dramatic fall fall in emissions because even those uh even those ICE those combustion engine vehicles that are still in the fleet in 2050 um are much more efficient than the vehicles that are being sold and are operating on the road today we then also looked at the uh infrastructure investment that's required now as i mentioned this is primarily about recharging and refueling infrastructure so we don't look here at investment in the power grid for example reinforce the power grid we're looking here at the direct infrastructure so the the you know recharging points the hydrogen fueling stations and the overhead power cables for the electric road systems um and what we see is that uh it's actually the the fuel cell um scenario that requires the largest investment so this is cumulatively between uh essentially today and 2050 20 billion euros being spent on on infrastructure to support that that's mostly um uh um hydrogen fueling stations and different sizes of hydrogen fueling stations across the network um the er costs of er s are next highest just over 15 billion cumulatively between now and 2050 um and then battery electric um down at 12 billion but i mean yeah down at 12 billion 12 billion is obviously you know still a substantial number so there there is a lot of investment that needs to be done to um make these scenarios a reality right um and to to drive forward the this uh evolution of the fleet um and we should also i think it's also important to note that there are other challenges here right so this we focus on on costs and you know how much does it cost and how can it be funded but it's also important to think about um if you like the yeah the political capital so um how disruptive is the installation of the technology um and in particular when we're thinking about international road freight movements we need common standards across member states um you know particularly for something like electric road systems where you need a continuous or semi-continuous network of infrastructure we need to know that uh uh an ers enabled truck um that goes from spain uh across the border to france or across the border to portugal will be able to continue to use the rs infrastructure um when it gets to those other member states um so i think there are quite some challenges to to eris not to say they're insurmountable but you know we need to acknowledge that they are there and now i'll go on to to look at the total cost of ownership analysis and we start with the the central case and this is a a 12-year total cost of ownership for those heaviest of the hgv categories you can see here what we've done so the first column on on the left is uh basically a a new diesel truck sold today and that the red line is consistent with that so it's just you can compare each column to the red line to see how it compares to the current total cost of ownership for vehicle over 12 years which is a a typical if you like holding period for the first owner of one of these heavy goods vehicles now it's very important that i say that um so this report was finalized uh uh late last year in october last year um so all of this analysis was done before the current uh ng price issues so of course the the fuel component the gray component in that um ic diesel current day ic diesel would now be um uh you know substantially higher than it is uh uh than it is here sorry i i said gray i sorry it's the green section is the fuel section that that large green section um so that's you know we need to be aware of that but the situation's already changed here but this was based on the numbers we had um at the time um and then what we show is um for each of the technologies in different years so 2025 2030 and 2050 um how those total cost of ownerships um for different powertrain different types of vehicle um compare to one another and as i say compare to that kind of current day diesel uh total cost of ownership um and you see by 2025 according to our analysis um battery electric vehicles and the ers enabled vehicles um are already lower cost on a total cost of ownership basis than the the combustion engine vehicle um so these these vehicles these uh battery electric vehicles they cost more to buy and you see that in bigger um bigger chunks for depreciation and for financial costs um which is the the sort of the bright red and the gray sections but um fuel costs are substantially lower so that is the the green section um we also see maintenance costs are lower but the the main drivers you can see of the differences is that difference in in fuel costs um but in 2025 the fuel cell vehicle is still um it's still quite a bit more expensive than uh even a current day diesel vehicle um in later years like we see that dynamic changing a bit so by 2030 and even more so by 2050 um those fuel cell vehicles um have become price competitive indeed they're they're lower on a total cost of ownership basis than the diesel vehicles by 2030 um and this is essentially due to the uh the rapid reduction in the cost of hydrogen um that we expect to see um so it's it remains more expensive than uh the electricity used for a battery electric vehicle but it's uh it's come down to the cost of fuel is uh substantially less than the equivalent for the fossil fuel equivalent um so of course one of the key questions here and i'll come back to this again in the conclusions is the question of how quickly these these fuel prices change um and and what we can realistically expect there um we then uh pose ourselves a question essentially what if we're wrong or rather maybe um how might we be wrong and um the first way we thought we might be wrong is uh what if our fuel our projections of fuel prices are wrong um of course now this now feels um very insightful right looking at uh uh rather different fuel prices um although i feel like maybe our sensitivities were our sensitivity bands are not quite big enough so so we looked first of all at um what if we're uh yeah yeah what what if the costs of fuels that we've got are wrong so what if uh diesel is 25 more expensive um than in our central case um that's the that's the red the red column or what if it's 25 cheaper that's the kind of the 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 bright green um column here um so what is it if that's the case for d for diesel what if that's the case for electricity for the battery electric and the battery electric ers vehicles and what if it's the case for hydrogen how does that affect the um uh these tcos does it does it fundamentally change the story um and i mean i think you can see these are just done for 2030 um but i think you can see that fundamentally it doesn't hugely change the story i mean there are sort of um what i would describe as edge cases if you like so if we've um if we've overestimated diesel prices by 25 and we've um uh underestimated our electricity prices or hydrogen prices then um uh sort of the 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 total cost of ownership of these different technologies converge um but uh i mean to be honest that the risk to me seems the the other way and indeed events have proven that to probably be the case that actually it's most likely that we are underestimating our diesel prices um that diesel prices um will expand will it will increase indeed as i say you know they have increased substantially from what was used in that central tco case already um and if that kind of price effect persists obviously what it does is it tilts the analysis further in favor of battery electric vehicles ers vehicles and fuel cell vehicles and away from diesel vehicles on the right hand side here um we looked at if you like a slightly more specific case of um how we might have our fuel prices wrong we looked at um the impact of different electricity tariffs tariffs so um i'm sure i'm sure you all know that uh you know the larger the operator uh then the lower than the cost of electricity faced by that user um so we had taken as a as a kind of central case this was called band id this is between 2000 and 20 000 megawatt hours a year um what if they're bigger and therefore have lower um costs or what if what if they're a smaller user this course might be the case for some haulage companies that are doing their own refueling so thinking about depot based charges um uh they could be facing higher electricity prices and what this what the the chart on the right shows is that again this doesn't fundamentally change the picture so it will it does slightly increase the costs of the battery electric and the ers systems but um they're they still they're still even in those cases um have a lower total cost of ownership than the diesel or hydrogen use cases in 2030. um and we then wanted to consider what what are the other other ways in which um you know i hesitate to say we might be wrong but you know how else might use cases be different or how how else might the costs change um uh you know cost of the relative of the different technologies change um that's not included into in our central analysis um so we we picked essentially a couple of examples here just to explore this the first on the left is um we added in the impacts of the euro vignette directive so um this was finalized sort of towards the end of our study but during the sort of period during the analysis it was still a proposal um and um so so what we did was essentially add in the value of the sort of average cost of tolls for each of the each of the technologies and included as is in the euro vignette um a 50 reduction in the cost of tolls for um emissions-free trucks which is our battery electric vehicles our ers vehicles and our fuel cell vehicles and essentially what that does of course is it widens the gap so it it makes uh the these uh emissions-free trucks look better from a total cost ownership perspective compared to the diesel vehicle um and we also considered a shorter holding period so the central analysis was done assuming that um a hauler owns and runs the vehicle for 12 years now some may well um only own the vehicles for shorter periods of time so we looked here as an example at a four-year um sensitivity um and this this of course plays to um the strengths of diesel vehicles and exploits if you like the cost profile of those low carbon technologies because the the zero emissions trucks are more expensive to purchase up front um and have lower running costs now if you're holding the vehicle for smaller period of time um depreciation and financial costs have a bigger impact and this fuel cost saving has a smaller impact um but but in fact in 2030 even when we look at this four-year uh holding period what we see is that the battery electric the ers and the fuel cell vehicles are still cheaper on a total cost of ownership basis than the diesel vehicle um so i mean that was quite a you know quite quite a powerful result i think to show that it's it we're not relying here on these haulage companies holding these vehicles for a long time actually the economics are stacked so firmly in favor of these low carbon technologies that even um even over short periods of time it will make sense for these companies uh to uh to take up these vehicles from a purely sort of economic point of view um and then i'd just like to to finish with a few key messages um most of which i've kind of mentioned along the way i think but but just to summarize them um so we we've seen from the from the the fleet modeling that a rapid transition to these zero tailpipe powertrains um can substantially reduce emissions from the from the road freight fleet um so uh they remove or they bring down ices to to about 20 percent of the fleet um in 2050 if we phase out their sale by 2040 um but in but in fact emissions are around 90 uh reduced from current levels due to the increased efficiency of these vehicles um and what we need to make sure is that there are measures that are focused on reducing the use of those remaining ices um so uh you know if we're not going to phase out their use altogether can we make sure that the economics are stacked in such a way that those vehicles are getting used less and the newer electric uh or fuel cell vehicles are being used more to further reduce those uh those remaining emissions from the fleet um by 2025 we expect battery electric and ers enabled vehicles to be cost competitive on this total cost of ownership basis um and by 2030 that expands to include um fuel cells um although of course we need to be aware here of the the profile of that expenditure um you know these vehicles these uh zero carbon vehicles will continue to have higher purchase costs out to out to at least 2030 um uh so we need to make sure that uh there are ways for uh haulage companies and in particular those small haulage companies that are likely to to have sort of very constrained finances ensuring they have ways to take up these vehicles um and basically we don't put those smaller firms at a competitive disadvantage by forcing them or you know by not giving them the option to own these lower cost vehicles there's a need for supporting infrastructure um for for all the technologies um uh and there are different challenges so there are cost challenges which are greatest for um the fuel cell uh scenarios or large-scale volatile fuel cell vehicles but also sort of the political if you like or technical challenges surrounding um uh the deployment of vrs systems that are compliant and can be used across member state borders and one of the key uncertainties in the analysis is the the future fuel prices um in particular the low carbon fuels and hydrogen i think is where there is the greatest uncertainty probably um particularly you know green hydrogen we obviously are very reliant here for um for actually you know ensuring that zero tailpipe emissions means zero emissions we're very reliant on um making sure that electricity and the hydrogen that we use is zero carbon um so how quickly that can be done and how quickly those um fuels come down in price and exactly what that actually looks like can have a big impact on the the relative merits of these technologies and i'll stop there thanks very much thank you very much uh hopefully in the future we can see how these trends evolve in during the next years and we can you can share with us more more information in some months or in in some years thank you much for for your time and for your information Porque estamos viendo las tendencias que estamos viendo en los últimos años y sobre todo con esa necesidad de que desde el contexto de la parte privada y de la parte de las empresas, pues la adopción de estas nuevas alternativas vaya a funcionar un poco también como tractor. Porque yo creo que la ventaja que aquí tienen las empresas respecto a los particulares es que en esa conceptualización, y lo veíamos en los gráficos, del coste total de la inversión, en este caso en un vehículo de transporte, es mucho más clara para una empresa que para un particular. Los particulares yo creo que nos cegamos mucho más en el coste inicial, pero en cambio las empresas, debido obviamente a su propia actividad, tienen mayor capacidad y mayor visibilidad sobre estas inversiones, el coste total que van a suponer a lo largo del producto, el retorno a la inversión, todas estas KPIs que ellos suelen medir. Y la verdad es que estudios como este nos ayudan mucho a que en el futuro también podamos comprobar cómo ha sido esta evolución y si algunas cuestiones, como se ha visto, han ido más rápido que otras. Obviamente la infraestructura de carga, obviamente el precio de los combustibles, hay como muchos debates muy interesantes que además espero en el siguiente paso de este evento, que es la mesa de debate, pues salgan y los podamos ver en un poquito más de profundidad. Así que si os parece, vamos ya con la mesa redonda que termina este evento, la hemos denominado la descarbonización del transporte de mercancías por carretera y bueno, como os comenté, la dinámica de esta mesa precisamente lo que busca es esto, desde diferentes puntos de diferentes conocimientos, pues complementar toda esta información que nos han dado tanto desde el ministerio como desde el informe presentado para tener una visión más clara y más de conjunto sobre todo lo que estamos tratando esta mañana. Así que bueno, los miembros o los participantes en esta mesa, os voy a ir saludando, Ramón Valdivia, director general de la Asociación de Transporte Internacional por carretera de ASTIC, bienvenido. Perdón Miguel, buenos días, tenía el micrófono silenciado, nada, simplemente agradecer la presencia aquí de esta asociación, de la Asociación de Transporte Internacional por carretera, que es la decana de las Asociaciones de Transporte por carretera española, desde 1960 está en funcionamiento y hemos participado con mucho gusto en todas estas reuniones para llegar a esta conclusión que nos acaban de presentar y aquí estamos para aportar nuestra visión también en esta mesa redonda. Gracias Miguel. Fantástico, Isabel Gómez, analista senior de perspectiva energética y dirección de innovación, sostenibilidad y calidad de Iberdrola, bienvenida. Muchas gracias Miguel, encantada de estar aquí como miembro del grupo que estuvo colaborando en la redacción de este informe y también para mostrar nuestra opinión y nuestra visión de cómo va a ser el de la descarbonización del transporte de mercancías por carretera. Gracias. También está con nosotros Jarrett Stamm, business developer de Siemens Mobility. Gracias por acompañarnos, Jarrett. Hello to everyone and very good morning. Muy buen día de mi parte. I need, I think, to continue in English later on, but the translators of those won't be a problem. Happy to be here. Thank you. Thank you very much. Mario Rodríguez, director asociado para la Transición Justa y las Alianzas Globales de la Fundación Ecología y Desarrollo ECOEDES. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Miguel? Muchas gracias. Encantado de participar y colaborar con Transparency Environment y bueno, pues creo que es un debate de plena actualidad y bueno, pues creo que va a ser una mesa redonda muy interesante. Y por último estará también con nosotros Pedro Hunter-Lohr, Faith Manager de Transport Environment. Thank you for joining us. Thank you very much. Good morning from my side as well. Bueno, la dinámica un poco de esta mesa precisamente nos gustaría abordar desde tres perspectivas, ¿no? ¿En qué punto estamos? ¿Cuál es el actual punto de partida? Luego pasaremos a una parte en la que hablaríamos más de cuáles son las actuaciones que cada uno de vosotros consideráis como más urgentes y cuáles son los retos, por así decirlo, más complejos de afrontar. Y terminaríamos también un poco en función del tiempo con un poquito de visión de futuro, ¿no? Que siempre es bueno ver desde vuestro expertise, desde vuestro conocimiento, cómo valoráis. Así que, pues como se suele decir sin más dilación, me gustaría arrancar con Ramón. Ramón, ¿cómo analizas el punto de partida? ¿En qué situación estamos ahora mismo para afrontar este reto? Bueno, ¿dónde estamos? Efectivamente es una buena pregunta inicial. Y yo simplemente quisiera hacer de entrada una reflexión para todos los que estén escuchándonos y viéndonos. Y es que el 2030 ya está aquí. Si me preguntas por el entorno actual, yo ya me pondría en el 2030 porque estamos en el 2022. Acabamos de pasar o estamos pasando todavía dos años de incertidumbre enorme, motivados sobre todo por los confinamientos y las restricciones a la movilidad que la pandemia nos trajo y ahora además con situación bélica. Y por tanto, los plazos de estos de 2030 se precipitan. Yo es que me acuerdo muy bien todavía de cuando hablábamos de la Agenda 2020, ¿no? Y ya tengo que mirar para atrás. Así que el 2030 lo tenemos aquí ya y la situación es, creo que la he descrito bastante bien para el mercado español en particular, la Secretaría General de Transportes, María José Rayo, en su introducción, ¿no? Y tenemos una situación de aquí al 2030, en este momento, pues de gran dificultad para avanzar de forma decidida en este camino de la descarbonización del transporte de mercancías por carretera. Creo que tenemos un sector muy atomizado, con un parque rodante muy antiguo, de los más antiguos de Europa, de unos 15 años de antigüedad para los vehículos que transportan mercancías. Y por tanto, cuando uno ve esas cifras, pues estar viendo un horizonte ya dentro de ocho años es realmente complicado el ver la posibilidad. Toda la inversión tecnológica que los fabricantes de vehículos y las distribuidoras de energía, tanto petrolíferas como de eléctrica, están haciendo para poder presentarnos una panoplia de diferentes alternativas, pues estamos viéndola. Estamos un poco desconcertados, ¿no? Y lo que sí quisiera decir es que nos gustaría que se huyera del dirigismo y del saber a priori cuál es la solución. A nosotros nos gusta que haya competencia entre las diferentes opciones posibles, porque eso hace que todo el mundo se esfuerce por ofrecernos lo mejor. Hace 100 años, pues creo que ningún gobierno se le ocurrió poner una fecha límite para el transporte de mercancías por tracción animal, ¿no? Simplemente, pues hubo diferentes opciones, incluso cualquiera que repase la historia verá que había camiones eléctricos al inicio, ¿no? Bueno, pues al final, la competencia entre diferentes modos hizo que fuéramos para adelante con un cierto tipo de vehículos. Las empresas que utilizan estos vehículos, por supuesto, como bien se ha indicado, estamos convalidando el total cost of ownership, cuánto nos cuesta el total, y que no cabe duda que si una opción es claramente mejor que otra en total cost of ownership va a ser elegida por los transportistas, sin ninguna duda, porque precisamente el coste de mover las mercancías dentro de la operativa de una empresa de transporte, sobre todo en pesado, es probablemente el mayor, empatado con el coste de personal, el mayor de los costes. Más de un tercio de los costes de operación de un camión pesado se refieren al coste de la energía para moverlo. Por tanto, cualquier cosa que vaya en reducción de esos costos es muy beneficiosa para hacer más eficiente y más efectivo el transporte. Para nosotros, en definitiva, tendríamos que estar, primero de todo, en un escenario lo más consensuado posible entre todos los players que aquí estamos jugando, las empresas de transporte, las organizaciones de carácter ecologista, la administración, para ponernos un poco de acuerdo también en los datos, porque hoy se han dicho varios, y un poco de equilibrio entre el transporte de mercancía por carretera, puede ser visto en algunos aspectos como algo que hay que eliminar, que hay que reducir, porque es muy contaminante, pero cuando uno va a echar los números de verdad, pues los camiones pesados, que son los que en definitiva representamos en la asociación que ASTIC es, los camiones pesados apenas son un 4% de todo el CO2 con origen actividad humana que se produce en la Unión Europea. Entonces, bueno, tenemos que reducir, en esta asociación estamos muy enfocados en reducir, este es uno de los conceptos además en los que se da en la mano la cuenta de resultados, como he dicho, y la responsabilidad social, a todos nos conviene, a todos nos interesa, y además para el futuro, para nuestros hijos y nuestros nietos, también reducir el impacto de la actividad que realizamos. Pero como bien ha señalado también la Secretaría General de Transportes, pues hay que tener un equilibrio, es decir, no somos un mal necesario que hay que reducir a toda costa, sino que tenemos una implicación directa con la economía y con el bienestar de los ciudadanos, que es imprescindible. Y por tanto, este equilibrio es el que ahora mismo quisiera resaltar. No hagamos dirigismo, intentemos que todo el mundo compita al máximo diferentes soluciones. Hoy día, todavía, un camión eléctrico pesado incrementa la tara en 3.000 kilos respecto a uno diésel, y por tanto, de las dos variables principales a la hora de decidir cómo es el alcance, la capacidad de alcanzar distancias con un solo repostaje y la capacidad de carga útil, pues todavía estamos ahí en dificultad, incluso a igualdad de tecnología, incluso a igualdad de despliegue de redes. Entonces, si se predirige hacia un solo modelo, el que ofrece ese modelo se relaja, no tiene que competir tanto, si ya estamos por sentado que, bueno, pues va a ser 3.000 kilos de más y no hay remedio. En cambio, si no está tan claro que la decisión está tomada, seguramente seguirán avanzando en investigar más, en afinar más y en ofrecernos soluciones mucho más ecológicas para hacer la labor que hacemos para la sociedad. Y no me quería estar de más porque sé que andamos mal de tiempo. Gracias. Muchas gracias a ti y sobre todo a esta visión, porque muchas veces tendemos a simplificarlo todo con unos objetivos y con unas metas, y la realidad es que, bueno, María José lo explicó muy bien, su intervención en la transición va a ser clave, todo este proceso. Y me gustaría pasar ahora con Isabel para que, como uno de los actores también, que seguramente hace unos años igual no estaba en un debate como este y ahora seguramente será uno de los que más tendrá que decir, porque durante muchos años nos hemos pasado mirando sobre todo los periodistas a los fabricantes de vehículos, y ahora ya los fabricantes de vehículos nos enseñan muchas cuestiones y todo el mundo empieza a mirar hacia esa infraestructura de carga, ese origen de toda esa energía. Cuéntanos un poco en qué punto estamos de arranque. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, primero para poner toda la situación en contexto, sí que quería resaltar que una cosa que tenemos ahora es lo que denominamos una emergencia climática, es decir, tenemos un problema que tenemos que resolver. Evidentemente aquí en 2030 no lo vamos a poder resolver, pero tenemos que empezar a realizar acciones para tratar que por lo menos la temperatura de la Tierra no suba más de esos dos grados que se comentan. Entonces esto yo creo que es una diferencia principal respecto a la situación anterior que comentaba Ramón hace 100 años que no se puso una limitación a ninguna tecnología porque hace 100 años cuando se pasó de la tecnología de tracción animal a la tecnología, a los motores de combustión, no teníamos en teoría ningún problema medioambiental. Entonces eso es algo que nos cambia la visión. No solo se hace el cambio por un tema económico, sino se tiene que hacer teniendo en cuenta también unas consideraciones medioambientales. Entonces ahí es donde entra otro parámetro a medir. Nosotros, como bien comentabas, seguramente hace unos años no estaríamos en un debate como este porque el transporte era una cosa que utilizábamos pero no estábamos metidos en ellos. Hemos estado muchos años y seguimos trabajando por la descarbonización de la electricidad que va a ser algo muy importante ahora mismo para la descarbonización del transporte y en ello seguimos desarrollando centrales eólicas, centrales fotovoltaicas para que la producción de electricidad sea lo más libre de emisiones posible. Y después lo que hemos hecho ha sido empezar a ver cómo se puede electrificar la demanda. Hemos estado viendo, en el caso del transporte, hasta dónde nosotros creíamos que podía llegar la electrificación de la demanda. Y nuestra visión ha ido variando a lo largo de los años. En 2017 pensábamos que solo se podía electrificar el transporte ligero. En el 2019 pensamos que los autobuses urbanos ya tenían una opción para electrificarse y ahora en 2021-2022 estamos empezando a pensar que el transporte pesado también se puede electrificar. De golpe no, evidentemente, porque la tecnología tiene el desarrollo que tiene y tiene que evolucionar. Ahora consideramos que un camión, si consideramos una cabeza tractora, que es de los camiones más pesados y de los que más se utilizan en España, pues pensamos que se puede hacer un recorrido de 200 kilómetros, pero con la reducción que esperamos, con el aumento de la densidad de las baterías, se va a poder tener en el 2025 un camión que recorra 400-500 kilómetros, que ya empezamos a estar a unas distancias que son las que se utilizan en la mayor parte de Europa. Y a futuro se podrán recorrer 800 kilómetros. Entonces, nosotros creemos que la tecnología va a evolucionar de la forma correcta. De lo que comentaba también Ramón, de varias tecnologías, pues evidentemente no nos tenemos que centrar solo en una, pero también tenemos que ver cuál es la que soluciona nuestros problemas, todos los problemas, desde el punto de vista TCO, desde el punto de vista medioambiental. Y teniendo en cuenta que por cómo son estas nuevas tecnologías, el tener dos tecnologías diferentes o tres tecnologías, implica que tienes que hacer tres redes de infraestructura de recarga o de repostaje. Eso también hay que tener en cuenta a nivel económico y a nivel logístico. Si ya es difícil, que lo estamos viendo nosotros, empezar a poner puntos de recarga donde se necesitan, si tienes que poner puntos de recarga y puntos de repostaje de hidrógeno, estamos hablando de otra cosa. Con lo cual, a lo mejor lo que hay que hacer es un estudio serio, ver a futuro qué tecnología es la que nos puede ayudar a seguir con el transporte por carretera, que es, como decía Ramón, muy importante y lo seguirá siendo, porque como también comentaba María José, por mucho que se duplique el transporte por ferrocarril, el transporte por carretera va a seguir estando y va a seguir siendo muy importante para todos nosotros y ver cuál es la tecnología que mejor nos ayuda. Nosotros, por nuestra parte, estamos ya viendo un despliegue de puntos de recarga para camiones en España. Estamos estudiando cuál es la logística principal que tiene el transporte de mercancía en España, cuáles son los sitios donde debería haber puntos de repostaje, de qué potencia y cuál es la posibilidad o cómo se podría realizar ese despliegue. Nosotros estamos ya empezando, digamos, desde nuestra parte a estudiar ese tema para que, digamos, los puntos de recarga no sean un problema a la hora de la descarbonización del transporte que sale. Muchas gracias, Isabel. Como hablábamos, al final hay un componente de infraestructura que es básico y que va a dar también, sobre todo, mucha certidumbre. Y ahí yo creo que la colaboración público-privada, como hablábamos antes, es en ese seleccionar esas tecnologías, en ese anticiparse y pormenorizar y priorizar. El camino a marcar es básico para generar certidumbre, ¿no? Porque si no, las inversiones... Son muchos actores en paralelo que necesitan una guía muy clara. La Unión Europea siempre funciona casi más como un paraguas y yo creo que aquí cada uno de los gobiernos serán los que tendrán que poner calendarios y, sobre todo, metas volantes, ¿no? Utilizando el sinónimo del ciclismo para ir alcanzando estos objetivos. Bueno, hemos visto dos puntos de vista muy complementarios, pero aquí estamos valorando un ecosistema, ¿no? Y una compañía como Siemens, yo creo que tiene mucho que decir, además en muchas diferentes partes de la tecnología. Gerrit, we want to know from your point of view, which is the actual starting point of the frame transport and which a company like Siemens, which are your vision and which are your priorities today? Thank you. Well, first of all, I think Siemens, specifically Mobility, the transport company globally seen, has been quite shown quite a lot of experience and expertise in, let's say, bringing innovative products into the markets. We're focusing and accompanying the global markets specifically with electrified solution and railways for almost 100 years. So there's a lot of expertise with the rolling stock, be it, let's say, high-speed trains, commuter trains, metro or tram, or let's say if it comes to other topics like software or signaling, we're also experts in that field. And now for about, let's say, 12 years now, we've been working very focused with the help and support of our cooperation partner Scania and the Federal Ministry for Environment here on an innovative solution we call the e-highway. This is, let's say, a simplified electric truck using the pentagrass, which already we know from railways, dragging the electric energy from the wires to feed the truck as it moves while it recharges the battery at the same time. So this solution helps to overcome the topic of how the energy is, let's say, make its way into the vehicle. So what we're doing is bringing the electrons into the vehicle, like rather than trying to bring them in a box in a battery. And we think this is the most efficient solution, the most efficient use also of energy. And I think this is all about it, how to make use of precious renewable energy. I know that Spain is a very good example in Europe when it comes to decarbonize the power sector, which is quite on track, I must say. There are also other very promising examples throughout Europe. And by doing and realizing this, well, this renewables sector growing, then it also helps to decarbonize other sectors in the economy, namely the transport sector, for instance, and there, let's say, the road freight transport. And as Isabel already pointed out, battery solutions with stationary charging are already available. They are in the market. They are helping on this quite sustainable, to get this sustainable. And this is, let's say, a very good use case for urban road transport, for regional transport, and for light commercial vehicles. The question remains, how to find a solution, a sustainable solution, for long-haul trucking. And that means the domestic long-haul trucking in Spain, for instance, but not to forget, and specifically, the cross-border transport, where we have, let's say, tremendous trucks passing and crossing the state's borders each day. We should not forget, let's say, this is very substantial transport, versus, let's say, the best majority of energy, or today, fossil fuels, is consumed by these kind of vehicles, namely the tractor units. And the question is, how to make this working horse of a European transport system more sustainable? I think 70 of the EU's emissions in road freight transport are caused by these tractor trucks. So, coming back to the aspect of climate change and how to counteract on this, I think it is true, we have very limited time now to find a solution and to get this, let's say, solved out well before 2050, I might say. And this requires solutions and technologies which are already available. So, we don't need to wait necessarily for any solution coming from the lab. For instance, we at Siemens, using with this e-highway solution already existing technologies like the energy connections from the grid with substations, the wires, the overt catenary, so there are no patterns on this. This can be built out by everyone in the branch. And with the help of our cooperation partners, Gania, we also found out that, let's say, to put such a pantograph on top of a tractor unit is also quite easy feasible. The only question is how to get these things started. And we have been now trying some field trials on motorways, and I'd say very frequented motorways in Germany with some field trials, two of them on motorways, and we made very good examples. It's very promising what we see there. So these kind of trucks could have been integrated into the existing fleet of the operators already very easily. So this is not about only to test them. They are already part of their daily fleet doing all the transports back and forth on these short roads. And they can do this with very small batteries and by the help of a combustion engine because we talk about hybrid concepts. And this makes, let's say, it more easy to start with such a system if you think about first electrified sections and then to build out to a larger network. And I think, just to add on this, transport is a European topic and therefore, we also made sure that, let's say, a European standard is available this year which can be used by everyone. And if we are talking much of the transition and we are talking much of the uniting pieces, I think that Mario will help us a lot with that vision, with everything that from an association like ECODES you see, and above all with analyzing a little bit in what moment we are. Tell us a little bit how you analyze this point of part. Yes, thank you, Miguel. I'm going to say as well as you said, in what is the transition in aspects more of the nature of social, evidently, the technology is fundamental, that there is a political framework that orient and the legal security and the legal security also. We can also leave a free competition, especially when there is an environmental very grave as I said, and then the financial framework that we have in a space like the European Union is envidiable in the sense that the fund of the generation will be able to make the trigger, the catalyser, at least initially. It is true that we are at the beginning of a transition that is a vértigo, we talked about before the transition of the animal to the vapor and the motor of combustion, we are in something similar to what happens that in another technological in an era digital. And of course, the question is that that technology and those resources have to access everyone. And I think that in the case of the transport of the mercanties, the sociology of the sector in many cases atomized, with much autonomy, with much precaried we have seen hace unas semanas what happened, how the increase of the combustible can make that in number rojos or ultraviolet so this is very important the cost of the energy so the problem is the technology as well explained very well John and in this sense the information is fundamental because it is that we have to see how we get to the different hit the 2030 the 2040 the 2050 and what happens is it can let 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 Fiscal and investments etc. They are to have to have a social social is to have measures that permit that everyone can opt to this type of technologies and they have to , because if if it will occur on certain sectors like the sector of media distancia de hasta 3.500 kilos, que aparentemente tecnológicamente puede ser más fácil, furgonetas, pequeños camiones, etcétera, que nos ha solventado el tema. Incluso puede ser rentable económicamente en términos medios, puede que no sea alcanzable para ciertos sectores que son los que más usan esto. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces habrá que hacer un proceso de progresión fiscal. Los impuestos están, para ser progresivos, no hay café para todos, es para ayudar al que lo necesita. Y por lo tanto, esto es algo que las medidas de fiscalía van a tener que ser incluidas. Yo sé que esto da miedo a los gobiernos, da igual de qué signo sean. Los temas de fiscalidad, sobre todo en el contexto que vivimos, pues son complejos, pero hay que cambiar el chip, porque los impuestos no están para agravar, sino están para ayudar. Y en una transición de este tipo va a ser fundamental. Esto es clave. Y en este aspecto también hablamos de la accesibilidad. Se hablaba, a ver si tenemos oportunidad en la segunda ronda, de un tema clave que es la red de puntos de recarga. Bueno, pues hay un planteamiento, como se explicaba en el informe y también en la plantería europea, de que haya posibilidad de recargar, lo dejamos ahí. Ya vemos a qué potencias. Cada 60 kilómetros en la red fundamental, en la red viaria fundamental, en 100 kilómetros en la secundaria. La cuestión es que no puede seguir potenciándose esa dicotomía ámbito rural, España vaciada y medio urbano. La red de puntos de recarga, la red eléctrica, debe ser para vertebrar el territorio, no para generar más distancia, ¿no? Porque evidentemente, si no, sectores importantísimos en cuanto a cuota de emisiones, como el sector agropecuario, que tiene unas emisiones muy importantes, o la movilidad en ese medio, puede retrasarse más de los estudios teóricos que estamos viendo ahora. Son realidades que hay que estudiar, hay que meter la sociología, hay que meter la equidad en la ecuación, porque si no, la ecuación no está bien calibrada. Y en este sentido va a jugar un papel importante sobre todo, como decía, la fiscalidad y las ayudas. Los PERTEs no solo están para incentivar determinados sectores económicos, que también, obviamente, sino también están para generar justicia social, ¿no? Y si eso nos incluye, realmente podremos potenciar una u otra tecnología. Creo que vengo del ámbito científico. La tecnología va siempre exponencial. Yo recuerdo los primeros molinos, las primeras placas, hace ya 20 años y esto iba a ser imposible y no vamos a llegar. No solo no hemos llegado, sino que lo hemos rebasado. Lo que está claro es que la electricidad verde, la energía verde, es mucho más barata que la fósil, que además tenemos un contexto geopolítico que ha venido para quedarse, donde la dependencia energética, en este caso europea, ¿no? Del gas y del petróleo, da igual que sea ruso, que venga de los países árabes. Son regímenes igual de inestables. No me consola mucho cambiar el gas que viene de Rusia por uno que venga de Arabia Saudí, sinceramente, ¿no? Por lo tanto, la dependencia energética puede cuestionar el progreso de Europa y, por lo tanto, la desconexión puede acelerar aún más el proceso. Y la pandemia, por cierto, muy dolorosa y muy dura, nos ha enseñado que aquello que es imposible cuando la situación de emergencia es asumida como tal, porque lo que hablamos es de emergencia climática solo en el papel, no hablamos en los actos, da la casualidad de que una vacuna que tardaba 10 años se hace en 6 meses y que aquello que era imposible hace unos cuantos años ahora no lo es. Por lo tanto, la cuestión, la diferencia es básica cuando es una amenaza global que, sobre todo, afecta a los ricos y, además, hay dinero. Si esto se cumple y hay una sensación de emergencia climática, habrá dinero, habrá fiscalidad, habrá desarrollo tecnológico muchísimo más rápido del que pensamos. y yo creo que, efectivamente, en este camino hay que contar con la gente del sector del mundo del transporte que son los que conocen esto, pero también es verdad que habrá que salir de zonas de confort y habrá que asumir retos con apoyo económico, con acompañamiento, con formación. Se ahorra mucho dinero simplemente optimizando las rutas e introduciendo las nuevas tecnologías, pero a mí me llena... Es un momento de esperanza. Yo creo que el sector del transporte que supone, por lo menos en España, un porcentaje elevado, un 29% de las emisiones en general, el transporte pesado, como se decía, mucho menos, pero el transporte en general es un reto y yo sí que, por cerrar ya esta primera exposición, sí que sería muchísimo más ambicioso en la implantación del ferrocarril como elemento complementario que no significa que vaya a suponer reducciones, pero un 10% al 2030 me parece bastante accesible, pero si hablamos de aquí al 2050 el ferrocarril va a tener que jugar un papel mucho más importante y sé que esto genera tensiones y fricciones con otros sectores del transporte, pero si no contamos con el ferrocarril va a ser muy complicado y solo meto una introducción, una cosa más, que es el territorio y ya acabó. Hablamos muy a la ligera a veces de las energías renovables que van a soportar la generación de hidrógeno verde o de la electricidad directa para recargar los coches. Hay que manejar muy bien cómo se van a implantar las energías renovables para que reducir la inflamación social que se está generando en muchos sitios porque no se está haciendo a veces bien y por eso exige elegir muy bien las tecnologías. El hidrógeno a día de hoy es una energía muy ineficiente que consume tres veces más energía eléctrica que la energía directa. Yo imagino que esto con el tiempo se irá amortiguando, pero ojo, porque hay que tener en cuenta todo el ciclo de la transición y bueno, es muy importante la justicia social y también tener un equilibrio territorial. No se puede teorizar en los despachos sobre esto. Hay que hacerlo bien. Va a ser necesaria una implantación masiva, sin duda, esto es así. Quien no lo vea es que no quiere afrontar esta situación de emergencia, pero yo incluiría esa variable en la ecuación. Es decir, bien, hay dinero, hay tecnología, hay orientación política, vamos a contar con que es una transición justa, vamos a ver que ese desarrollo de esa tecnología no genera un impacto inasumible en el territorio. Lo dejo ahí para el debate posterior. Además, es una idea muy interesante la que comenta Mario, porque volviendo un poco al símil del vehículo particular, pues igual en el vehículo particular podemos ver esa, digamos, no ligación entre la ciudad y lo rural, pero en el mundo del transporte de mercancías es imposible, porque las mercancías mayoritariamente no vienen del centro de las ciudades, van al centro de las ciudades, pero normalmente vienen obviamente del mundo rural, de puertos, de centros industriales que no están comunicados y va a ser básico que ese desarrollo que tú hablas sea totalmente heterogéneo, no podemos ver unas ciudades ni unas regiones que van por delante de otras porque nos faltarían piezas en el puzzle y haríamos que el transporte de esta actividad no se pudiera realizar, o sea que es muy interesante lo que has comentado. Y por último, en esta parte de arranque me gustaría también que Fedor desde Transport and Environment nos dé esa visión del momento actual. Fedor, ¿cómo far estamos de todos estos objetivos que hemos logrado en el futuro? Muchas gracias. Creo que es una gran discusión hasta ahora. Muchos puntos que han sido mencionados que yo intento conceptualizar un poco y ponerlo en contexto. Para empezar con. Cuando hablamos de la fecha de la fecha la fecha es muy interesante. Es un país muy periferol país, muy larga y larga de la tierra que necesita de la fecha. Ahora, con Mario, de la fecha 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 y creo que que deberíamos usar esta oportunidad y también poner el dinero de la fecha de la fecha es hecho por los truques. Así que si se ha detido, la bottom line, la bottom message es que los truques están ahí para quedarse. Así que necesitamos decarbonizar y los truques, y necesitamos decarbonizar los truques fast. Creo que una parte principal de la report, por ejemplo, un gran trabajo de Bajrona y sus colegas, es que phasing out combustible en 2040 es demasiado tarde para llegar a los objetivos y los objetivos, pero voy a llegar a eso en un segundo. Si llegamos a la conclusión, creo que debemos de hacer algo sobre los truques. Necesitamos hacer esto en un modo que no nos infringe y inhibir la forma como Ramón y sus colegas usan esos truques. Así que los requerimientos de operaciones que necesitan ser met hoy necesitan ser met en el futuro también. Así que significa que los rangos necesitan funcionar, los intersectorios necesitan ser desplazados. Los costos necesitan funcionar, no solo en términos de TCO, que es el más significativo que se encuentran en el futuro. Pero obviamente también los costos de up-front, los costos que se encuentran en el futuro que se encuentran en el futuro en el futuro. Y el tercer punto, creo que también lo mencioné, fue la pérdida de la pérdida. En este punto, yo absolutely agree. Esto es algo que tiene que tener cuidado. Y, por lo tanto, nos vemos que en el medio termo, en el medio 2020, long haul trucks con baterías no tendrá payload losses debido a diferentes razones. Ahora, si estos requerimientos de operación se meten, entonces podemos ir a esa viaje. Y lo que también vimos hoy es que hay un gran consensuaje de que los tecnologías pueden deliver on that and those are the three zero emission technologies. We talk about battery electric fuel cell electric and overhead catenary trucks. What I would like to say about these technologies is I've been working on this for three years. I've been, I mean, looked a little bit at the discussion before that. If you go back five years, it would have been absolutely illusionary to think that fuel cell trucks would exist, or that battery electric trucks could do something that are more than 200 kilometers or 400 or 600. So, actually, an idea like an ERS was a very, very inspiring one back then, because there were simply technological limitations that made it impossible to think about other solutions. I do believe the times have changed, and this has actually been turned over by events, and I would like to mention a couple of points why I do think this. The first point is we never expected to see battery technology in terms of costs, but also in terms of energy density and so on to accelerate that fast. And we will see something that will be quite remarkable because the freight, the road freight sector should not be looked at isolated from the car sector, because they are sharing essentially the fundamental technologies. In other words, a battery electric truck will get the technological development and advancement, more or less for free, just because of the scale and the economies that will be developed in the car sector. Now, you will need to make some adaptations. You will need some of slightly different chemistries for higher energy density and so on. But this is really important to keep in mind, and that might differ that technology from the other technologies. Moving on to the probably most controversial topic, which is long-haul trucking, right? Long-haul trucking is dominating the freight activity. It's dominating the emissions. It's the biggest chunk of work we have. And I actually think there are a couple of misconceptions around the technologies and what they can do in long-haul. Now, there's often the claim that, for example, battery electric trucks would not be able because they don't have the range or they don't have the payload capacity and so on and so forth. But I would actually like to link this back to a couple of points John made at the beginning. And that is essentially, these are heavily used capital goods trucks, right? The more you use them, the cheaper they become simply because the operating costs are dominating. Now, if you look into long-haul there, you actually have the prime use case. So if you meet the operational requirements with battery electric trucks, you will be able to fulfill those jobs long-haul because simply they will be cheaper and they will be more cost competitive than other solutions. Now, moving on to a little bit of political context, because that is also a drop, of course. We're not looking at the technologies, but also looking at what is the policy context and what do we need to do? And the report showed two things. One of them I mentioned already, but I'm going to repeat them. The first one is we can reach TCO parity relatively quickly by the mid-2020s. That is in about three to four years. Depending on the country, it might already happen faster. So this discussion about we need some kind of transitional solutions until we reach zero emission technologies, I think, is a little bit misguided. The earlier we start, the faster we move it forward. The earlier we start, the faster we scale up. The technologies will come to the market and the trucks will become cheaper, right? The second point I made was about the long-term target, 2040, 2050. Now, we want to reach climate neutrality in 2050. We have a legacy fleet that needs to be replaced. We've also heard about that in the 2030s when zero emission trucks will actually be cheaper. Then they might actually push out and drive out older, more polluting combustion trucks more fast. But in the end, one of the prime results that I would like to take away from that report is phasing out and reaching 100% ZEV sales in 2040 is too late. Okay, so we see this not only in Spain, but if we look at the data in the European Union and other countries. If you look at the survival curves, these trucks and their activity stay 10, 15, 20 years in the fleet. So, what we are actually proposing is to be more ambitious on that side. And that links back to a couple of other comments about, should the market decide, should the politicians decide? What we need is investment certainty and a clear signal to those who produce the trucks, the truck manufacturers, that at a certain point, they have to deliver 100% ZEV sales. No matter which technology, that is up to the market to decide, and we will see how they will be adopted in different vehicle segments. But that actually means, if we look at the long term 2050 targets, we need to reach 100% ZEV sales for most trucks already in 2035. That's what our analysis and modeling is showing. And when I say most trucks, I particularly mean also long haul trucks, which are the biggest chunk. There might be some other trucks, very special purpose trucks, vocational vehicles that would need a little bit more time until 2040. But this is really what this is about. And at the end of the year, the European Union will review the trucks CO2 standards that are regulating the emissions from new vehicle sales. And this is the opportunity to put this sector on a pathway where we can reach the objectives we have. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you very much, Fedor. La verdad es que os quiero agradecer a todos, primero, la contención en el tiempo, que ha sido fantástica. Y sobre todo, lo completo, la de cosas que hemos podido ver en tan poco tiempo solamente en la parte de introducción. Por eso quiero, sin demorarme mucho, pasar a analizar esas prioridades, esos puntos en los que han ido saliendo cuestiones, pero creo que es importante que las remarquemos. Es decir, cuáles serían en cada una de vuestras visiones, en cada uno de vuestros ámbitos, esos puntos en los que ya no es pensar en el medio plazo, en el largo plazo, sino decir hoy. ¿Qué tenemos que acelerar si es mejor hoy que mañana? Entonces, Ramón, me gustaría arrancar contigo diciendo, oye, ¿cómo es en este momento? ¿Cuál es la prioridad absoluta que vosotros identificáis? Pues me temo, Miguel, que me tengo que repetir. La prioridad absoluta de mi punto de vista, después de lo que hemos podido oír en esta mesa, no me voy a desviar del transporte pesado, de mercancía por carretera, que era el objeto, para no hablar de justicia social o de otras cosas que también son interesantes. Desde luego, y muy importantes. La prioridad absoluta, en mi opinión, es vamos a poner de verdad claramente cuáles son los efectos de las medidas que se están tomando en cuanto al impacto total. Porque ha habido momentos en que ha parecido que el 70% de las emisiones de CO2 de Europa las producen los camiones pesados. Vuelvo a insistir. Primero, la Unión Europea es aproximadamente el 10% de las emisiones globales de CO2 en el mundo. De ese 10%, los camiones pesados de transporte de mercancías por carretera, estoy excluyendo ahora autobuses, autocares, etcétera, solamente camiones pesados, son un 4%. Quiere decir que aunque los parásemos todos inmediatamente, no digo que los cambiásemos, sino que los parásemos, que dejásemos hasta de respirar los conductores que van en la cabina, durante un año el mundo recibiría el 99,6% del CO2 que está recibiendo. Por tanto, hay que poner un poco en equilibrio cuáles son esas prioridades. Yo sé que hay una emergencia climática, que se ha declarado además por muchos países. En mi opinión, en nuestro país tenemos una emergencia anterior que es el desempleo, sobre todo el desempleo juvenil, que es el que habría que combatir más que otras cosas, porque significamos lo que significamos. Y por tanto, poniendo en equilibrio eso y diciendo que esta es una asociación de empresas grandes de transporte que cambian sus camiones cada tres años, que dentro de ASTIC tenemos la Unión de Operadores de Transporte Comodal, dedicada desde hace 25 años a incentivar el intercambio y la cooperación de la carretera con el ferrocarril y con las autopistas del mar, prácticamente todos los camiones que ustedes vean subirse a barcos que van de Barcelona a Génova para evitar todo el trayecto por Francia o que se montan en el tren que sale del Ebulú y llega a Luxemburgo. Prácticamente todos los que vean que salen de España son miembros de esta asociación. Pero tampoco podemos pensar que la prioridad es voy a poner yo las reglas, voy a poner las fechas y esto se va a cumplir. ¿Por qué sí? Porque puede costar muy caro si se cometen errores. Siempre pongo un ejemplo del imperio británico antiguo cuando en la India moría gente por picadura de cobra y decidieron que daban una recompensa a los habitantes de esa zona colonizada por ellos por cada cobra que les trajeran muerta. Y claro, el efecto que provocaron fue que aumentó muchísimo la población de cobras porque la gente las criaba para poder cobrar luego la recompensa. Entonces, el tema del desarrollo tecnológico, a mí no me cabe duda que va a haber un desarrollo tecnológico. El tema de que tenemos que invertir y que tiene que haber inversiones, igual que se han hecho inversiones enormes en movilidad ferroviaria de pasajeros, inversiones que han puesto a España en cabeza de la red viaria de autopistas y de autovías de gran capacidad en Europa junto con Alemania, igual que se han hecho inversiones en aeropuertos y en puertos, pues esto necesita inversiones públicas porque tenemos todos el compromiso de mejorar, pero con cierto equilibrio, sobre todo en cuanto a las fechas, porque ahora mismo los transportistas que yo represento aquí se encuentran completamente perdidos. Cuando se habla de comprar camiones de otras tecnologías, ¿y quién los va a fabricar? Ahora, solo uno de mis afiliados ha hecho un pedido a una compañía de camiones de origen europeo, pero que ahora es norteamericana, de 1.700 tractoras en tres años. Si fueran eléctricas, solo uno de estos transportistas no podría comprarlas porque no tendrían capacidad de fabricación. No digo ya nada, el despliegue de las redes de asistencia postventa. Es decir, la principal característica del transporte por carretera de mercancías es la puntualidad y la eficacia por encima de cualquier otra cosa. Tienen que llegar cuando se les pide, en el momento que se les pide. Claro, si se estropea un camión, si tiene una avería, si tiene algo que hacer en el camino, la red que ha desplegado, tanto los fabricantes de camiones como la iniciativa privada de talleres de reparación, hace que siempre haya en las rutas principales de movimiento de mercancías un taller cercano, un especialista cercano capaz de poner ese camión en marcha otra vez y hacerlo rodar. Esto cómo va a cambiar cuando los camiones tengan pila de combustible o tengan batería o tengan pantógrafo, pues habrá que estar un tiempo también pensando en esa red de distribución de servicios, digamos, no de distribución de energía. Y en cuanto a lo que decía Fedor, yo ya tengo una edad, llevo muchos años en el mundo de la automoción y personalmente hace más de 25 y ya casi 30 años tuvimos ya autobuses en Madrid en prueba con pila de combustible, con hidrógeno. Quiero decir que es una tecnología que no es que ha surgido ahora nueva, es verdad que se está acelerando y sobre todo yo lo que estoy viendo con el tema de las baterías en muy pocos años se redujo el peso, el precio a la mitad, en muy pocos años se ha aumentado la vida útil de las baterías en más de tres veces, la velocidad de carga rápida, la falta de necesidad de refrigeración, la tecnología va muy deprisa y en cuanto esté disponible seguramente la vamos a usar, pero tiene que estar disponible tanto la tecnología, los vehículos, sus precios, su explotación, etcétera, en condiciones de poderse usar. Yo cuando voy a las empresas que representamos en Asti, que casi todas por su tamaño ya tienen almacenes y hacen aspectos de carácter logístico también dentro del transporte, cuando veo los almacenes, las carretillas son todas eléctricas, no hay un especial enamoramiento de los transportistas con el combustible fósil, ni diésel, etcétera, porque existen las carretillas eléctricas, se pueden comprar, te las sirven, las usas, funcionan, las reparan, etcétera, y por lo tanto nadie se ha quedado anclado en las carretillas de gas natural. Entonces, en este sentido quiero decir que estamos seguros que va a llegar, estamos seguros que la tecnología lo va a permitir y que nuestros transportistas van a poder seguir dando el servicio que la sociedad les demanda, que es mover las cosas con puntualidad de un lugar a otro eficientemente y con el menor impacto posible, pero que se tenga siempre en cuenta el valor de lo que damos, el valor de lo que ofrecemos a la sociedad, en vertebración, en capacidad de vivir donde uno quiera, es mucho más difícil tener una población dispersa comunicada por ferrocarriles y comunicada por carretera, como es evidente viendo los costes de las inversiones y viendo las redes que hay de distribución de pasajeros, por ejemplo. Luego la carretera también vertebra, también conecta, y en este sentido nosotros que somos miembros desde nuestro inicio de la International Royal Union, también estamos apostando por vías que hagan más factible a más corto plazo el menor impacto posible en cuanto a CO2 de nuestros vehículos y por tanto hemos establecido el Green Compact, que estamos firmando con todo aquel que quiere sumarse, que hace, teniendo a medio plazo, teniendo a medio plazo vista que tenemos que ser emisiones cero, ¿cómo podemos acelerar la capacidad de la flota de ser mucho menos impactante en corto plazo? Pues por ejemplo, haciendo camiones más grandes, por ejemplo, potenciando el transporte colectivo de pasajeros, por ejemplo, haciendo training con los conductores para que su consumo sea menor, sean más eficientes conduciendo, implementando, y gracias a los fondos de Next Generation seguramente lo podremos hacer, nuevas tecnologías que nos reduzcan al mínimo los kilómetros en vacío, y utilizando combustibles de bajas emisiones, incluso de emisiones netas cero, como pueden ser los combustibles eco, que efectivamente necesitan de un hidrógeno verde y necesitan de capturar el carbono de la atmósfera, seguramente tendrán otros precios, pero eso convierte inmediatamente en neutro en CO2 a un camión que lleve, que haga 20 años que se matriculó, porque el combustible le va a llegar por la misma gasolinera que le llegaba, al mismo vehículo que le llegaba, y sin embargo, cuando emita CO2, es el CO2 previamente capturado. Todas estas medidas nos van a permitir ir acelerando nuestra capacidad de reducir las emisiones que nuestra tarea impone. Estamos encantados de colaborar con los ferrocarriles, lo estamos intentando hace 25 años, hay mucha dificultad con las autopistas marítimas, pero también quiero recordar que a veces el dirigismo político se tuerce bastante y no consigue estos objetivos que Fedor nos ponía como muy asequibles, como que el transporte ferrocarril de mercancías va a ser muy útil. Tengo que recordar que hace unos años el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea le dio un rapapolgo muy importante a la Comisión Europea por dilapidar 500 millones de euros del contribuyente europeo en potenciar el cambio modal de la carretera al ferrocarril de mercancías sin conseguir nada. Quiero decir que a base de poner dinero y de hacer cosas dirigistas, pues a base es imposible conseguirlo y se tuerce. Yo creo que la sociedad es capaz, sinceramente, de saber elegir cuál es la mejor opción y lo que tenemos que hacer es dársela, darle las opciones de movilidad personal y de movilidad de mercancías con el menor impacto posible, a poder ser cero. Y a poder ser, efectivamente, para tener cero hoy día, solo hay dos alternativas, como se han dicho, solo hay una, que es eléctrico, bien que la electricidad la produzca la batería, bien que la electricidad te la dé una pila de combustible, bien que la electricidad venga por pantógrafo. De momento no vemos ninguna otra y estamos deseando podernos apuntar y reducir nuestro impacto ambiental y nuestro coste operativo simultáneamente. Y perdón por la extensión, Miguel. Gracias, Ramón. No, por centrar sobre todo el debate, en esta parte nos gustaría hablar de eso, de decir cuáles son las prioridades a día de hoy. Isabel, me gustaría, y nos estamos yendo un poquito de tiempo, centrarnos en esta parte mucho en cuáles son esas una, dos, tres acciones prioritarias que tenemos que, que no pueden esperar a la mañana. Isabel, cuéntanos desde vuestro punto de vista. Pues sí, brevemente, bueno, nosotros creemos que para conseguir la neutralidad climática 2050 digamos que tenemos que actuar en todos los sectores, es decir, aunque el sector emita, las emisiones no sean muy grandes, pues si tenemos que llegar a la net cero es que todos tenemos que ser cero. Ahora, empezando ahora para ser en 50, en cero seamos el 10% o el 20%, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pensamos nosotros? Nosotros pensamos que tenemos que conseguir que estas tecnologías cero emisiones se puedan sustituir efectivamente a los combustibles fósiles. Por tanto, ¿qué necesitamos? Que la tecnología esté disponible con las características que necesitamos y con el coste que necesitamos. Y por otro lado, desde nuestro punto de vista, que los puntos de recarga, sobre todo en este caso para profesionales, estén disponibles con los lugares donde ellos los necesitan y con una potencia suficiente para que lo que ahora mismo estamos considerando es que ellos puedan recargar el camión en los 45 minutos que tienen de descanso obligatorio, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que la regulación es importante, lo comentaba Fedor, los límites de CO2, pues bueno, nosotros queremos que, por ejemplo, los límites de CO2 en el caso de los vehículos ligeros, han marcado una tensión después en el desarrollo y en la evolución del mercado de la tecnología eléctrica. Es decir, desde que se impusieron, pues las ventas de vehículos eléctricos han aumentado mucho, con lo cual creemos que es una palanca importante, ¿no? Y por otro lado está el tema de las ayudas, subvenciones. Se comentaba, es un sector muy atomizado, el coste, ahora mismo el coste de adquisición de los camiones de nuevas tecnologías es muy alto. Pero, pues cualquier tipo de ayuda que se pueda dar a esos profesionales para que lo puedan adquirir es importante. Y en este sentido, a mí me gustaría señalar las ayudas que ha publicado el MITMA para adquisición de vehículos profesionales, cero emisiones, son muy importantes. Por lo que hemos visto, son de las que tienen mayor cuantía de toda la Unión Europea. Entonces, eso es importante que se pueda aprovechar. Por otro lado, en nuestro caso estamos también desarrollando proyectos piloto. Es decir, tenemos que testar la tecnología y ver que realmente puede hacer lo que nosotros queremos que haga desde un punto de vista profesional, ¿no? Entonces, nosotros en este caso estamos desarrollando un proyecto piloto con una empresa de distribución de mercancías para utilizar camiones eléctricos en una de las rutas que ellos utilizan normalmente. Así veremos cuáles son los beneficios, cuáles son las cosas que hay que mejorar para que realmente cuando se dé el avance que esperamos, pues todos los problemas estén solventados. Gracias. Muchísimas gracias, Isabel. Gary, ¿can you please share which are the main priorities in this moment for speed up all these goals? Well, I think we're not only running out of time in this session, but let's say time is of the essence with regard to climate change. I try to keep myself very short. I think it's now really critical for decision makers and governments to decide how to implement programs and schemes, how to move forward. And this, of course, in the European context, as I said earlier. So the any solution, let's say, must be not only competitive and even better than today's diesel or other fossil fuels. It also needs to fit into the European context. It needs to be economically viable for road infrastructure providers and also freight operators. I think this is most important. If the users are not happy with any solution, this won't be able to be scaled up anywhere. So this is very important. And then it's, of course, necessary to find a solution which can be scaled up very quickly. And this is, as I said, decision makers now needs to think about how to bring this all in order. In Germany, for example, the Federal Ministry for Transport announced a program, let's say, or a timetable, an overall concept worth about 4 billion euros about how to set up infrastructure and corresponding vehicles. And we are talking about, let's say, the three main technology pathways which have been presented earlier by Jon in his presentation. So it's about fuel cells. It's about battery electric vehicles and about over catenary. And I think now it's on the next step, not only midterm, but in short term, it's necessary to try these technologies further on and also to share experiences with the European community. And this is also a plan of the government here in Germany. And then to decide in a few years' time how to scale up which technology and for which purpose and where. I think this is very critical to see this kind of development. Thank you to close up the show here. Thank you. Muchas gracias. Aún tenemos algún minuto. No, tampoco se hago bien. Vamos justos de tiempo, pero tenemos un poquito de colchón. Mario, me gustaría mucho conocer vuestra visión sobre qué prioridades, sobre qué cuestiones hay que acelerar lo máximo posible. Sí, yo diría que tres. Esta vez debe ser más concreto. Hay una, siempre con ese perfil social. El primero es verdad que está en el ámbito de la política. Se decía antes, hacen falta señales claras de seguridad jurídica y de inversión que hagan ver, como decía antes Ramón, que una inversión muy potente en un sector muy precarizado a veces, pues merece la pena porque va a estar acompañado. Sin esto no vamos a arrancar. Esto es fundamental. Y yo creo que aquí, desde la política de GED es el menos timorato. Yo creo que hay que poner objetivos ambiciosos y luego ver cómo, y explicar cómo se consiguen. Porque si vamos reduciendo porque es que no llegamos tal, no vamos a llegar, ¿no? Esto sí, estamos debatiendo ahora en el Parla, en el Consejo Europeo, los límites, en el Ice Face Out, del vehículo de combustión, y siempre estamos, bueno, lo reducimos un poquito, no, hay que ser ambicioso y luego ver cómo se hace porque hay dinero y hay tecnología para hacerlo. Punto uno. Punto dos, la red de recarga. Si no hay red de recarga y se consigue explicar y demostrar, en este caso, el sector del transporte pesado, que no van a tener que hacer un auténtico encaje de bolillos para poder recargar, no vamos a avanzar. La red de recarga es clave, la red de Europa ha dado unas pautas, por lo tanto, esto es un eje prioritarísimo. Vamos, es el eje prioritario porque después vendrá todo por gravedad, ¿no? Y luego mucha información, mucha información sobre las tecnologías que están saliendo, los modelos, hace falta mucha más pedagogía para poder que la información llegue a los profesionales. Y voy a decir una más que se sale del marco pero que es importante y hay que cambiar las reglas de la cadena de suministro, del transporte como pasa en el sector agropecuario. No podemos lanzar a un sector como este a un reto tecnológico y de cambio tan drástico cuando casi no llegan a fin de mes muchos de ellos, ¿no? Por lo tanto, podemos hacer toda la teoría que queramos pero cambia en la red de intermediarios lo que gana uno, lo que gana el otro, como está pasando con el... Son sectores esenciales pero no que son percibidos como esenciales, ¿no? Por lo tanto, o cambia esto que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando hoy pero que está conectado porque lo va a frenar, ¿vale? Y hoy me toca hacer ese papel de pepito grillo, ¿no? De decir, bueno, sí, esto no está aquí pero si no lo conectamos no vamos a avanzar por mucha tecnología y por muchos puntos de recarga que haya. Así que esas son las tres líneas prioritarias que planteo. Muchísimas gracias. Y por último, Fedor, ¿cómo podemos acceder todo este transformador? ¿Cómo se puede hacer un punto de vista de los primeros que tenemos que lograr de hoy, en 2022? Me, ¿no? ¿Cómo se puede ¿Ok? ¿Io creo que es una misconception entre La tecnología no ha desarrollado yet, así que tenemos que esperar hasta que suceda. Pero la historia ha hecho que la política que hemos decidido y el nivel de ambición para estas políticas van a dictar cómo la tecnología evoluciona y evoluciona. Y voy a explicar por qué es el caso. ¿Por qué es un vehículo electrico de batería hoy tres veces más expensive que un vehículo de electricidad? No es porque la tecnología no ha desarrollado o la tecnología no ha desarrollado por el labo. Es porque de la falta de economía de escala. Si un vehículo de electricidad producen hoy un montón de batería electricas en la misma línea, el costo será más alto que el vehículo de la electricidad. ¿Qué es la conclusión de esto? Necesitamos a rampar la producción. Necesitamos a rampar la economía de escala. Y esto es por lo que creemos que la electricidad CO2 es tan importante, porque lo que es básicamente es no poner el burden en el sector y el medio de las empresas y el transporte operadores. Es mandando las empresas que tienen el capital, el investimiento y la capacidad de desarrollar la tecnología para crear la producción. Con el 15% reducción target que hemos tenido en el nivel de EU en 2025, la electricidad manufacturera tendrá que solo tener a muy baja cantidad de zero-emission trucks. No es suficiente para la economía de escala. Eso es por lo que creemos, en el fin de la año y en el próximo año de co-decisión, tenemos que significar aumentar el ambition. Y la única cosa que mencioné fue la long-term perspectiva en 2035 y 2040, pero la otra cosa es también aumentar el ambition en el short term. Lo que estamos propongando es que aumenten el target en 2030, pero añadir un target entre 2025 y 2030 para realmente conseguir la curva ir. Si hacemos eso, el costo va a plummet y el transporte operadores podrán comprar esos trucks. Esto es por la zona de la demanda. La demanda y la costo, creo que Isabel y otros han pensado mucho sobre la discapacidad y así. Y así. Reposición de la ayuda. La terapia de ayudar a haber algún apoyo. El tercer área es de la infraestructura, y aquí, tenemos que ser más rápido y eso nos detiene Y eso le回ó al término de la infraestructura de la infraestructura regulación que está currently previamente en el Brasil de la consulación y el parálima. Y lo que es más importante es que tenemos estos tres tecnologías but there's a consensus that stationary charging will come so from 2025 we will need to have the first mandated targets for that if we have that it will give certainty to the sector that they can actually use the trucks that they're buying because otherwise it doesn't make any sense and then just really to close and my last point is one thing that i really took from this and it actually made me very exciting about what will happen in the future is that i think we all agree everyone gets the message right we have to jump over that cliff but we have to do it in a way that everyone actually makes it and jumps over the cliff so that no one is actually being left behind and the sector that is using the technology doesn't only have the opportunity to survive but in the best case will be in a better situation than today and i think this is one of the most important objectives we should have thank you very much well we have been out of time we would have been happy to have a well I personally would have been with you all the morning and all the afternoon because as periodist I have to thank you for your participation and above all your tone constructivo and all the preparation that you have made for this day because the content has been frank and frank and well and no so many times we can listen to tantos points of view complementarios in something that is important to me I don't have to keep animating each other in your area of action because I think that with profiles like yours are the ones that will help us to reach these objectives and we will put much more easily to the media to communicate so that these messages come and accelerate all these processes that have been explained very well we are talking about a big puzzle in which each one of the pieces has its own individual issues and obviously they are key but if one of those pieces fail the rest of the puzzle will not work so much more than ever we need to go from the hand and I think that a one of those pieces is a great example of how the constructivos and the rapid that we are atendiendo a estos a estos a estos retos solamente me queda agradeceros y dar la palabra a carlos bravo para para terminar la jornada muchas gracias a todos pues muchas gracias miguel muchas gracias por la moderación de este webinar quiero agradecer a todo el mundo su participación a todos los ponentes y a todos los asistentes nos hemos pasado un poco de tiempo y quería hacer un resumen muy rápido viendo las notas que he tomado de las intervenciones de cada uno lo primero que también quiero decir es que por parte de transport environment y ecodes vamos a seguir haciendo webinars para discutir este tema o sea que en ese sentido miguel yo creo que este tema como tú decías es súper interesante la limitación de tiempo que tenemos siempre se nos echa tiempo encima pero hay que trabajar en ello y vamos a seguir debatiendo esto porque hay además un marco muy interesante desde el punto de vista económico y de las iniciativas legislativas que hay en marcha no cualquier caso lo para resumir muy rápidamente lo primero que hay que dejar claro es que evidentemente todo el mundo ha coincidido en que tenemos una emergencia climática que no en todos los ámbitos de economía incluidos el transporte que como decíamos es el sector que más emite que es el principal responsable de gases de efecto invernadero no es el único evidentemente como decía ramón pues hay muchos factores muchos sectores y luego si vamos dividiendo entre sus sectores pues cada uno tiene su parte de importancia pero también el transporte lo tiene y es de hecho pues el principal sector y dentro del transporte el transporte por carretera y dentro está por época carretera no es no es despreciable sino que realmente significativo en la importancia que tiene en cuanto a emisiones de ese 2 el transporte por carretera de mercancías que es el 10% en españa según los datos 2019 y evidentemente hay que dividir las emisiones que emiten las furgonetas los camiones ligeros los camiones pesados pero en cualquier caso todo el mundo tiene que descarbonizarse y en eso estamos también de acuerdo al igual que en que el sector del transporte de mercancías por carretera es fundamental para nuestra economía todos dependemos de ese servicio es fundamental por muchos motivos por generación de puesto de trabajo generación de pifes etcétera y porque son un servicio que es fundamental pero evidentemente ese servicio que no debe cesar que es necesario que todo el mundo queremos que prosiga pues necesitamos que no emita co2 porque necesitamos resolver el problema de cambio climático en ese sentido el estudio que hoy nos ha presentado john stennin de cambridge econometrics ha llegado a conclusión de que una rápida transición a los sistemas de propulsión basado en tecnologías de cero emisiones puede reducir muy sustancialmente las emisiones de co2 de la flota de transporte de mercancías por carretera y este es un mensaje que creo que tienen que tener en cuenta todo el mundo tanto del sector como de los políticos los que toman las decisiones el gobierno las administraciones porque lo que es importante es que se puede ir rápidamente a tecnología de cero emisiones en ese sentido lo que se ha visto es que los tanto el mercado de furgonetas como el de camiones los vehículos eléctricos puros a batería serán rentables ya en el 2025 los de carreteras eléctricas los vehículos con pantógrafo y batería pues serán competitivos a mitad de la década también a mitad de década y los de hidrógeno serán más tarde porque la tecnología y los costes todavía no acompañan son tan rápidos como los demás en cualquier caso está claro que hay que actuar sin demora en el despliegue de la infraestructura de recarga alta potencia para camiones cero emisiones iniciar inmediatamente el proceso de planificación dicha estructura para no tener cuello de botella no no será posible conseguir la descarbonización total de transporte de mercancías sin apostar por las las tecnologías de cero emisiones y en ese sentido en españa todavía estamos con un grande fase entre las políticas actuales y las políticas que serían necesarias para adoptar sector de una trayectoria coherente con este objetivo en ese sentido hay que revisar el plan nacional integral energía y clima que hizo un análisis muy muy malo muy muy pésimo de transporte de mercancías por carretera también la estrategia a largo plazo y en ese sentido pues hay cosas también que se pueden destacar como que evidentemente debido hay unas ciertas incertidumbres cuando se llegará a esta fecha de coste total de propiedad que en el estudio se se plantea en 2025 para los vehículos de batería los camiones de batería eso puede ser antes o después dependiendo entre otras cosas de el coste de los combustibles fósiles y lo que estamos viendo es que y lo dijo john stenin este estudio es anterior a la guerra de ucrania ahora con la elevación de incremento tan elevado de los costes de combustibles fósiles debido a la guerra es probablemente eso se podría decir que probablemente este coste total de propiedad este esta paridad de costes alcanzará mucho antes de lo que plantea incluso el informe de todos modos a lo que hace falta es una adecuada regulación a nivel europeo y estatal para avanzar de forma rápida en las sendas carbonización y en este sentido pues hay varios varios contextos legislativos muy importantes tanto a nivel europeo como comentaba también fedor está la revisión de las estándares de emisión de co2 de no solamente de coches y furgonetas que está ahora ya en negociación y en discusión y en votación en el parlamento europeo en el consejo sino la próxima que en el próximo otoño se va a presentar de revisión de las emisiones de dos de camiones y este sentido ahí es muy importante que se haga un buen trabajo para por un lado facilitar objetivos intermedios importantes ambiciosos que permitan como decía fedor que los fabricantes pongan en marcha esas esa fabricación a gran escala para superar los problemas de la economía de escala y por otro lado hay que también aumentar la ambición en los del reglamento afir para instalación de puntos de recarga no solamente en cuanto a distancia sino cuanto a la potencia instalar y en ese sentido tenemos no solamente como decía estas opciones a nivel europeo sino que la ley de movilidad sostenible que se estará debatiendo que hay un anteproyecto en discusión en el caso de la legislación española también es un marco muy importante en el cual tenemos que avanzar en este sentido no por eso creo que podemos decir que vaya para terminar tenemos unas oportunidades muy importantes que hay que aprovechar tanto a nivel europeo como a nivel estatal y lo que hay que hacer es tomar las decisiones más eficientes desde punto de vista energético de punto de vista legal de inversiones etcétera para acelerar cuanto antes esta transición a un transporte de mercancías por carretera hacer misiones muchas gracias